Emprendizaje social anti-COVID para ayudar a personas emprendedoras es el nombre del proyecto dirigido por el doctor Ulises Alarcón, director del Instituto de Gestión e Industria de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. La iniciativa, que comenzó los primeros días de noviembre, tiene una duración de tres meses y el principal objetivo es ayudar a instalar mayores y mejores competencias emprendedoras, mejorando la gestión en el mundo de los negocios a las personas con escasa formación en los mercados. Para ello se desarrollan talleres digitales de carácter participativo, conducentes al mejoramiento de sus actividades emprendedoras y personales. Y queremos entregar la instrucción básica de emprendimientos enfocados en el saber hacer para que puedan mejorar sus capacidades de actuación. Dentro de las actividades que nosotros tenemos planificadas y que ya hemos estado desarrollando, hemos tenido talleres de introducción a la pequeña empresa, de administración, también de aspectos legales que son tan importantes en el mundo de los negocios. Asimismo vamos a seguir avanzando con otros talleres que tienen que ver con la gestión del tiempo, tienen que ver con la preparación física, algo tan importante que acompaña al cuerpo, tiene que acompañar la mente, ¿verdad? También. Y tenemos también el trabajo de buscar desarrollar productos innovadores, trabajar el marketing, trabajar también, por supuesto, que el marketing digital. Todo esto se está desarrollando de manera digital. En el proyecto además participa la agrupación de mujeres Las Quenches de San Juan de la Costa, talleres cooperativas y emprendedores independientes del sector está aquí y en la comuna de los mormos. Este proyecto que ya se inició hace los primeros días de noviembre, esperamos terminarlo, concluirlo en el mes de enero, y está trabajado con la Fundación para la Superación de la Pobreza. Y asimismo también, ¿cierto? Estos módulos de trabajo que nosotros estamos desarrollando los vamos a editar y los vamos a encapsular y los vamos a entregar de manera física a través de medios digitales para que puedan ser repartidos y que puedan llegar a estas organizaciones, las cuales yo nombré, que no siempre tienen acceso al mundo digital. Ser parte de este proyecto ha significado para nosotros poder concretar una alianza con la Universidad Austral y frente a la situación sanitaria que estamos viviendo, poder aprovechar las herramientas metodológicas que nos ofrece el mundo digital para poder llegar a distintos territorios a los que antes era muy difícil poder llegar con una oferta académica de calidad. Este es el caso del sector de la Costa de los Muermos y Bahía Manza, en la comuna de San Juan de la Costa, donde emprendedoras y emprendedores asociados de estos territorios con los que trabajamos con el programa Servicio País, han podido y están capacitándose con profesores, pero también conociendo experiencias de otros y otras emprendedoras en otros lados de la región, que les han permitido también conocer las dificultades, pero también las oportunidades que ofrece tanto el Estado como la Universidad y toda la estructura de oportunidades para sus futuros emprendimientos. Para culminar el proyecto se desarrollará un seminario de cierre webinar abierto al público, para así poder mostrar algunas experiencias exitosas de microemprendimientos y parte de las actividades que desarrollan los mismos beneficiarios.